Por esta peligrosa razón puedes tener cataratas en tus ojos. Las cataratas representan uno de los problemas oculares más comunes en la población. Algunos estudios estiman que entre el 10 a 20% de las personas desarrollarán cataratas en algún momento de sus vidas. Tan solo en México se estima que unos 15 millones de personas han sufrido o tienen cataratas. Si bien pueden aparecer con más frecuencia luego de los 50 años, hay algunas condiciones de salud que pueden provocar cataratas en la juventud, incluso en niños. En México, al igual que el resto del mundo, las cataratas es la causa más frecuente de ceguera reversible. Por ello, te hemos preparado este video para que conozcas las causas de las cataratas, cómo prevenirlas y tratarlas. Pero, antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué es una catarata? Una catarata es una opacidad del cristalino del ojo. Esta parte del ojo se encuentra detrás de la cámara anterior y forma parte del sistema de refracción del ojo. Las características comienzan a formarse debido a una precipitación de proteínas en el cristalino, lo que hace que su aspecto deje de ser traslúcido y bloquea parcialmente el paso de luz y las imágenes captadas por el ojo hasta la retina. Es en la retina donde la luz captada se convierte en señales enviadas al cerebro, para procesarlas como imágenes, tal como las percibimos. En la mayoría de los casos es un proceso muy lento, que puede tomar años, por lo que la interferencia de la visión es difícil de apreciar al principio. Puede ocurrir en un solo ojo, pero comúnmente se ven afectados ambos, aunque con diferente grado de opacidad en muchos casos. 7 síntomas de que tienes cataratas 1. Visión borrosa Quizás se trata del síntoma más común que se presenta cuando hay cataratas. La visión borrosa o visión nublada comienza a presentarse en forma leve, incluso cuando las cataratas son incipientes o están iniciando su formación. Existen varios tipos de cataratas que pueden dar manifestaciones diferentes, sobre todo al principio de la enfermedad. Las cataratas centrales pueden provocar una visión nublada más rápidamente que las cataratas corticales o de los bordes. Las personas que sufren de cataratas suelen tener visión borrosa por mucho tiempo antes de consultar. Síntoma que adjudica usualmente a ojo seco o a cansancio ocular. 2. Tienes dificultad para ver de noche Otro de los síntomas frecuentes es la disminución de la visión nocturna. Esto es particularmente importante. Las personas que manejan o que hacen actividades al aire libre en horario nocturno o con poca luz. De hecho, varios estudios han demostrado que las cataratas aumentan el riesgo de sufrir accidentes automovilísticos nocturnos en más de un 15%. Si notas que tienes dificultad para la visión nocturna, chequea con tu oftalmólogo la posibilidad de que tengas cataratas. 3. Te molesta el brillo de las luces. Si repentinamente comienzas a sentir que te molesta el brillo de las luces, sobre todo de los autos en la noche, esto puede ser un síntoma de que tienes cataratas. Esto es particularmente frecuente con las cataratas que se inician en la parte posterior del cristalino. 4. Visión de halos. Otra alteración de la visión que se puede observar en estos casos es la presencia de halos alrededor de las fuentes de luz. Estos anillos de luz, a la vez, pueden presentarse con colores y dificultan la nitidez o agudeza visual. Por este motivo, también se afecta mucho la visión nocturna, sobre todo a la hora de conducir. 5. Cambias de lentes con más frecuencia. Una forma por la cual nos podemos dar cuenta que tenemos un problema adicional en nuestra visión es porque estás cambiando de fórmula de tus lentes con más frecuencia. Si estás entre la cuarta y quinta década de la vida y es requerido cambio de tus lentes con más frecuencia que antes, es posible de que estés comenzando a sufrir de cataratas. Número 6. Ves muchos tonos amarillos. Algunas personas pueden experimentar una sensación de visión amarilla o de color pardo claro, o incluso cuando hay suficiente luz. La visión amarillenta o con tonos amarillos se debe a la presencia una mayor densidad de proteínas en el cristalino, sobre todo cuando las cataratas son centrales. Igualmente, los colores pueden verse atenuados, por lo que luego de resolver el problema de cataratas en forma quirúrgica, las personas suelen sorprenderse de observar los colores con una mejor nitidez y más brillo. Número 7. Visión doble. Si la alteración a nivel del cristalino es muy profunda, puedes también experimentar visión doble. Sin embargo, la visión doble o diplopía suele ser signo de otros problemas médicos de mayor envergadura, tanto oculares como cerebrales. Cuando se presenta este síntoma, es obligatorio consultar al médico de manera inmediata. Entre los problemas comunes que provocan diplopía está la esclerosis múltiple, los accidentes cerebrovasculares, inflamación o daño de la córnea y la retina e incluso tumores cerebrales o de hipófisis. También enfermedades más raras, como la miastenia gravis y la enfermedad de Graves con hipertiroidismo, producen visión doble. Causas de las cataratas. Para muchos científicos, las cataratas forman parte del proceso degenerativo o de envejecimiento del cristalino. Se considera que más del 80% de las personas van a desarrollar cataratas luego de los 70 años, incluso aquellas personas que no manifiestan síntomas hasta cuando están muy avanzadas. Existen varias enfermedades que están asociadas a la aparición de cataratas en individuos más jóvenes. Entre ellas podemos destacar enfermedades de la tiroides, enfermedades autoinmunes, así como la diabetes y el glaucoma o aumento de la presión intraocular. Sea cual sea la causa, lo que realmente ocurre es que detrás del iris y la pupila está el cristalino, que funciona como un lente que permite el paso correcto de la luz captada por la cornea y disminuye en una forma clara y nítida a la retina, que posteriormente envía las señales al cerebro, formando la imagen tal como la vemos. El cristalino está conformado por, fundamentalmente, por proteínas, con la edad, pueden precipitar o agruparse provocando grumos, que posteriormente se hacen más grandes y dificultan el paso correcto de la luz. ¿Puede la diabetes causar cataratas? Hoy en día es bien conocido que la diabetes no controlada, es decir, cuando se mantienen los niveles de azúcar en sangre por encima del rango normal, se provocan o generan muchas complicaciones de salud a diferentes niveles. Existen complicaciones a los nervios y los vasos sanguíneos, así como problemas cardiovasculares y renalis. Pero entre las complicaciones menos conocidas de la diabetes son las oftalmológicas y las más frecuentes de ellas, la catarata. Existe una correlación muy frecuente entre la diabetes y las cataratas, tanto que en algunos individuos las cataratas son el signo que advierte acerca de la diabetes no diagnosticada. Si no controlas bien tu nivel de azúcar, se va dañando diferentes vasos sanguíneos a nivel del ojo, lo que acelera el proceso de envejecimiento del cristalino y con ello aparecen las cataratas en forma precoz o temprana. Igualmente, el nivel de azúcar elevado en sangre aumenta el contenido de sorbitol a nivel del cristalino, lo que contribuye a la opacidad y a la visión borrosa en estos casos. Factores de riesgo Existen ciertas condiciones que pueden predisponerte a sufrir cataratas, centrados en el estilo y hábitos de vida. Debes tomar en cuenta Edad A mayor edad, mayor riesgo de sufrir cataratas Cigarrillo Incrementa casi el triple de riesgo de sufrir cataratas en comparación a los no fumadores Consumo excesivo de alcohol También puede provocar cambios precoces en tu cristalino Hipertensión Las personas hipertensas tienen un riesgo mayor de sufrir cataratas, sobre todo si no tienen un buen control ni tratamiento. Se cree que está relacionado con el aumento de la presión intraocular que puede ocurrir en forma sutil y asintomática en estos casos. Lesiones oculares previas Cualquier traumatismo ocular puede precipitar la aparición de cataratas. Incluso, pueden aparecer mucho tiempo después del traumatismo. Antecedentes familiares Si tus antepasados directos han sufrido cataratas, tu riesgo es mayor. Si tomas corticoesteroides por cualquier motivo, o lo has recibido por largo tiempo, puedes sufrir este problema si eres joven. La exposición excesiva al sol Puede aumentar la presión intraocular y favorecer la aparición más temprana de cataratas. Radiaciones La exposición excesiva a los rayos X y los tratamientos de radioterapia contra el cáncer cerebral pueden provocar cataratas como efecto adverso. Las deficiencias nutricionales Asociadas a dieta, pobres en micronutrientes y bajos niveles de antioxidantes como vitamina C, vitamina E y carotenoides, están asociados a cataratas. Tipos de cataratas No todas las cataratas son iguales. Existen varias clasificaciones de acuerdo a la zona del cristalino que está afectada o al mecanismo por el cual se forman. De acuerdo a la zona del cristalino afectada, pueden ser cataratas nucleares, cataratas corticales o cataratas capsulares posteriores. Las cataratas nucleares son las que se forman en el centro del cristalino y provocan alteraciones en la visión de forma rápida. Las cataratas corticales nacen en el borde del cristalino, suelen provocar síntomas cuando están muy avanzadas y alteraciones de la visión hacia los bordes del campo visual. Por último, las cataratas capsulares posteriores, que son las más comunes, suelen tener un rápido crecimiento. Por otro lado, las cataratas pueden ser congénitas o secundarias a otras enfermedades. Las cataratas congénitas son aquellas que están presentes al nacer o aparecen durante el primer año de vida. Por suerte, son muy raras y están asociadas a otros problemas congénitos múltiples. Son fáciles de detectar al examen físico por el neonatólogo. Las cataratas pueden ser secundarias a otras enfermedades, por ejemplo, el glaucoma o la diabetes. También al uso de crónico, de algunos medicamentos como esteroides. También en este grupo están las cataratas traumáticas y las cataratas provocadas por radiación. ¿Cómo se diagnostica? El oftalmólogo, mediante el examen físico, puede detectar la presencia de cataratas con relativa facilidad. Sin embargo, en algunos casos puede requerir de estudios especiales para evaluar el tipo de cataratas y si hay algún daño adicional. En todos los casos, es importante medir la presión intraocular, así como hacer pruebas especiales optométricas para verificar las alteraciones del campo visual. La tonometría es la prueba muy sencilla que se realiza sobre la córnea para medir la presión intraocular, con la finalidad de verificar si existe glaucoma que haya provocado la catarata. Además, es importante revisar el nervio óptico y la retina en la parte posterior. También tu oftalmólogo evaluará la sensibilidad y la percepción de colores a través de pruebas especiales. Si te vas a someter a algún procedimiento quirúrgico, es posible que se hagan algunos estudios adicionales que permitan evaluar la necesidad de lentes intraoculares y definir el tipo de lente. ¿Cómo se tratan? En las fases iniciales, cuando hay muy pocos síntomas, es posible que tu oftalmólogo te pueda indicar lentes con fórmulas que se cambian con regularidad para mejorar tu agudeza visual. Pero si el problema avanza, es preciso resolver de manera definitiva a través de cirugía. La cirugía es el procedimiento más común que permite resolver esta enfermedad y se basa en el principio quirúrgico de eliminar el cristalino y colocar un lente intraocular que cumpla la función de refracción y permita una mejor visión. Existen varios métodos quirúrgicos que se aplican de acuerdo al tipo de catarata. Es importante resaltar que no existen tratamientos médicos a base de gotas oftalmicas u otras posibilidades de tratamiento, por lo que es la opción quirúrgica la tomada en la mayoría de los casos. Existe un método que se llama cirugía extracapsular, que consiste en extraer solo la parte del cristalino que se encuentra afectada, la cual se usa en caso de algunas cataratas corticales, cuyo crecimiento es muy lento o se ha estabilizado en el tiempo. Pero sigue siendo la facoemulsificación o eliminación completa de la catarata, el método más utilizado. Existen en general cuatro tipos de cirugías para las cataratas. La facomulsificación, que es la técnica de remoción completa del cristalino, en la cual se hace una pequeña incisión de unos 3 milímetros de largo en el borde de la córnea, a través de la cual se coloca una sonda que permite eliminar los fragmentos de la catarata. Luego, se inserta un lente que es plegable a través de la misma incisión mínima. La pequeña herida que queda en la córnea no suele requerir sutura y cierra espontáneamente. También está la cirugía de catarata extracapsular manual, en la cual se hace una incisión un poco más grande, entre 8 a 9 milímetros de largo. A través de esta incisión se puede extraer el cristalino en forma manual, sin necesidad de la introducción de ninguna sonda, y luego se coloca el lente de reemplazo. Es una cirugía menos costosa, accesible en diferentes regiones del mundo, pero tiene un riesgo mayor de complicaciones e infecciones. La cirugía de cataratas de pequeña incisión es una variación de la técnica anterior, en la cual se hace una incisión pequeña, en forma de UV, entre 6 a 7 milímetros de longitud, a través de la cual se extrae el cristalino y se coloca el lente intraocular. Es una cirugía que tiene pocas complicaciones, sin embargo, se sigue realizando la facoemulsificación con más frecuencia. La cirugía de cataratas por láser es una variedad de cirugía novedosa, en donde se inserta una pequeña sonda con láser en el ojo, que permite fragmentar y suavizar la catarata, provocando menos daño al tejido. Suele tener muy baja tasa de complicaciones, pero es una cirugía un poco más costosa. Tiene la ventaja que además se puede corregir también en otros problemas de refracción de la córnea en forma simultánea, tal como el astigmatismo. Es posible que tu médico te mande a colocar algunas gotas en los días previos a la cirugía para preparar tu ojo para el procedimiento, así como realizar una ecografía, que permite ver la forma y tamaño del ojo, la curva de la córnea y definir cuál es el lente intraocular más adecuado en tu caso. Es generalmente un procedimiento ambulatorio rápido, pero es importante que avises a tu médico de los medicamentos que uses habitualmente y verificar que puedes usar el día previo y el mismo día de la cirugía. Debes evitar el cigarrillo y el alcohol días previos al procedimiento. Si bien la intervención de catarata es una cirugía bastante sencilla y está entre los procedimientos quirúrgicos más realizados por los oftalmólogos, existe la posibilidad de que se pueda complicar con algún sangramiento, infecciones o desprendimiento de retina. Por suerte, estas complicaciones son muy raras y ocurren en menos del 1% de los casos. Señales de que necesitas cirugía para tus cataratas. En muchos casos, las cataratas pueden no manifestar ningún tipo de síntoma durante mucho tiempo o bien presentar síntomas muy sutiles que no afectan tu vida cotidiana. Pero a medida que pasa el tiempo, las cataratas suelen avanzar, crecer y van generando síntomas que afectan tu calidad de vida. Sobre todo leer, conducir o trabajar en horarios nocturnos. Por ello, si comienzas a tener deterioro de la visión nocturna o ves los colores con menos nitidez, te molesta el brillo de la luz o presentas visión doble, son señales que indican que debes resolver la catarata de forma quirúrgica a la brevedad. Pronóstico de las cataratas. Una vez que se inicia el proceso de degeneración a nivel del cristalino, este va avanzando progresivamente hasta provocar alteraciones importantes en la visión e incluso ceguera. Ya en fase muy avanzada, es muy difícil optar por algún otro tratamiento ni mejorar la visión con lentes comunes, por lo que se hace más necesaria la solución quirúrgica, recuperar la capacidad o la agudeza visual y retornar tu vida a la normalidad. ¿Cómo prevenir las cataratas? En general, no hay métodos especiales para prevenir cataratas. Es muy importante tomar en cuenta que algunas enfermedades están asociadas con la aparición temprana de esta enfermedad. Por ejemplo, el caso de los diabéticos, que debe mantener controlada su glucemia, o las personas que tienen glaucoma, que deben cumplir su tratamiento en forma regular, para evitar otras complicaciones. Se recomienda tener una visita anual al oftalmólogo en caso de tener alguna enfermedad que condiciona cataratas. Y luego de los 40 años incluso, si no existen factores de riesgo, también se recomienda el uso de lentes de sol, sobre todo en ambientes muy brillantes o con mucha luz, y mantener lubricados los ojos, sobre todo las personas que usan equipos electrónicos en forma continua, por trabajo o por entretenimiento. Otra medida importante de prevención de la reducción del consumo de alcohol y de cigarrillo es que están ampliamente asociadas a la aparición de cataratas a temprana edad. Las cataratas son una de las enfermedades del ojo más comunes. No solo las personas de edad avanzada pueden sufrirla, ya que los malos hábitos de vida o la presencia de algunas enfermedades como la diabetes pueden precipitar su aparición en personas jóvenes. De cualquier manera, tomar medidas preventivas contribuye con un menor riesgo y así no afectar tu calidad de vida, conservando intacto uno de los sentidos más importantes que es la vista. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios, dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan. Por esta peligrosa razón puedes tener cataratas en tus ojos. Si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud. Gracias.